El Atrapasueños de Andrea Spinelli He sentido tus manos sobre las seis de la mañana empujarme en la cama de una desconocida con un carisma que no siente el cansancio y las heridas ni la extraña vejez de cada momento riendo como el brujo que quiere ligar rozando tus senos con sonajeros metiéndote un grillo en el oído o comiendo la arena de la que estás hecha En una hora de amor hay tanto adiós como para llenar una luna pero cuando vuelvo a la calle encuentro tu ropa en los tenderetes y a la hora del cierre los cines proyectan tu cinta de vídeo Parece claro para todos aquí en algún lugar de la noche bajo las gasas de la realidad tu cuerpo de rodillas está esperando la lluvia